para este tutorial voy a estar utilizando estos estambres los cuatro son marca sinfonía este es color amarillo vivo café verde limón y de este creo que voy a estar utilizando 2 también voy a estar utilizando este gancho que es de medida de 3.5 y tijeras para comenzar vamos a estar tomando nuestro color café y voy a estar envolviendo así mis dedos para hacer el círculo mágico con el ganchito voy a pasarlo por abajo de este primer hilo que se ve aquí y este segundo que se ve este lado lo voy a jalar de esta manera y voy a hacer una cadenita así este viene siendo mi círculo mágico entonces una vez hecho esto voy a hacer un total de cuatro cadenitas perdón 3 este y a continuación voy a hacer punto doble alto 15 veces o sea en total voy a tener 16 o sea este viene siendo el primer hito ok entonces para hacer el punto doble alto lo que voy a hacer es enredar una vez y otra vez o sea voy a enredar dos veces el ganchito lo voy a pasar en el círculo mágico y este hilo lo voy a pasar una vez dos veces tres veces este viene siendo un punto doble alto voy a hacer lo mismo para el siguiente lo paso dos veces y ahora una vez dos veces tres veces y ahí tengo mis tres por tres puntos dobles altos y como ya mencioné lo voy a hacer 15 veces o sea ahorita ya tengo tres entonces este me van a faltar 13 enredo dos veces y lo hago así voy a continuar hasta tener los 16 y una vez llegado a ese punto les voy a mostrar cómo es que lo vamos a cerrar y y bueno aquí ya tengo mis 16 puntos dobles altos y como hicimos el círculo méxico lo único que hay que hacer es que este hilito lo vamos a jalar para que se ajuste quedaría así y vamos a unir este con este el primero que tejimos de esta manera haciendo punto deslizado ok ahora vamos a hacer tres cadenitas y a continuación en este mismo punto vamos a hacer un punto doble alto sin cerrar sin cerrar me refiero a que lo vamos a dejar a la mitad así van a quedar dos hilitos así en mi ganchito y voy a hacer otros dos más de la misma manera sin cerrar 2 en total tengo tres puntos altos sin cerrar y las tres cadenitas con las que empezamos y este vendría contando como otro punto alto sin cerrar entonces ya que tenemos los cuatro aquí juntos lo que vamos a hacer es cerrarlos todos juntos hacemos hacemos una cadenita y nos vamos a pasar al siguiente espacio en el siguiente espacio vamos a hacer lo mismo cuatro puntos altos sin cerrar o sea aquí ya hice uno hago uno más dos otro más y hay a ver si uno dos tres cuatro y los cerramos todos juntos y hacemos una cadenita en el siguiente espacio en el siguiente espacio vamos a hacer lo mismo aquí en el siguiente punto perdón vamos a hacer cuatro puntos altos sin cerrar tres cuatro y entonces esto lo vamos a hacer por cada uno de los puntos que vayamos a realizar recuerden que en total debemos de tener un total de 16 petalitos pues si vienen siendo petalitos ok entonces voy a continuar y me y me me Gracias por ver el video. Aquí como pueden ver ya terminé los 16 que tenía que hacer y este lo voy a cerrar con este primer punto que hicimos. Hago un punto deslizado, así es como se debe de estar viendo nuestro circulito y cortamos. Ahora lo siguiente que hay que hacer es los petalitos, para hacer los pétalos del girasol vamos a tomar nuestro estambre color amarillo y hacemos un nudo corredizo. Ahora, tomamos nuestro ganchito y en cualquier espacio, realmente no importa cuál, o sea el espacio entre cada uno, vamos a insertar nuestro estambre amarillo. Y hacemos un total de 4 cadenitas. Ahora, para esto vamos a hacer otra vez puntos altos dobles, o sea lo enredo así dos veces. Y este no lo voy a cerrar completamente, me voy a quedar hasta aquí. Algo así como hicimos en la vuelta pasada. Y esto lo voy a hacer 4 veces, para en total tener 5 puntos altos dobles sin cerrar. O sea, punto doble, cierro aquí, aquí y dejo estos 3 así. Bueno, voy a hacer exactamente lo mismo otras dos veces, así. Ahí como pueden ver ya tendría lo que son los 5 y aquí ya lo cerraría. Hago 2 cadenitas. Y este viene siendo mi primer pétalo. Ahora, para el siguiente pétalo vamos a hacer lo mismo. Puntos altos dobles sin cerrar. Un total de 5. 1 2 3 4 y 5 Lo cerramos todos juntos, hacemos 2 cadenitas para la separación y nos movemos al que sigue. 1 2 3 4 y 5 Y bueno, básicamente esta misma secuencia la vamos a seguir hasta llegar al final. Y recuerden que tienen que ser un total de 16. Aquí como pueden ver ya completé los 16 pétalitos, entonces lo que voy a hacer a continuación es solamente cerrarlo aquí. Ahora vamos a seguir con el color verde. Para el color verde lo vamos a tomar, hacemos nuestro nudito y otra vez vamos a meter entre los espacios de cada pétalo. Aquí Y voy a hacer un total de 4 cadenitas. 1 2 3 4 Y voy a hacer 3 puntos altos dobles en este mismo espacio. Bueno, en este caso hice 2 porque este estaría contando como el primero, ¿ok? Entonces, para esto a mí me gusta hacer la esquina justo en donde estoy empezando. Entonces voy a hacer 3 cadenitas y en el mismo espacio voy a hacer otros 3 puntos altos dobles. Aquí nada más quiero dejar en claro que son puntos altos dobles porque usualmente los granny squares los hacemos con puntos dobles, o sea, puntos altos, vaya, perdón. Entonces, pues estos son altos dobles, o sea, son más grandes, vaya. Bueno, aquí ya tenemos la esquinita y en el siguiente espacio vamos a hacer 3 puntos altos dobles otra vez. 1 1 3 1 Y lo mismo en el siguiente espacio. 1 2 1 1 vamos a avanzar en el espacio que sigue. 1 2 3 Como pueden ver aquí tienes 1, 2, 3, la esquinita, nos falta hacer uno más, 1, 2, 3 y miren aquí ya nos tocaría hacer la esquina como referencia sería una esquina y luego 3 puntos o sea 3 espacios de nada más así normal y luego la esquina otra vez ok entonces vamos a hacer aquí tres cadenitas y en el mismo espacio vamos a hacer los tres puntos altos dobles que pues son los de la esquina 1, 2, 3, ahora siguiendo la misma secuencia vamos a hacer 3 en los 3 espacios y luego la esquina y así nos vamos a ir ok voy a mostrarles cómo es que voy a hacer los siguientes 3 1 2 2 1 2 3 bueno aquí ya hice los 3 y en el siguiente tocaría la esquinita hacemos la esquina otra vez 3 cadenitas y en el mismo espacio hacemos otra vez así entonces a partir de aquí la secuencia va a ser la misma este vamos a hacer en los siguientes 3 espacios esquina 3 espacios y pues aquí como ya hicimos la esquina lo único que hay que hacer es unirlo como quiero ahorita ya que llegue a este punto les voy a mostrar cómo es que lo voy a unir bueno aquí como pueden ver ya terminé entonces solamente hay que pasar mi ganchito por aquí hacemos un punto deslizado y cortamos y así es como se debe de estar viendo nuestro girasol para los girasoles yo hice un total de 5 no es necesario que hagan esta cantidad o sea al final de cuentas depende mucho de ustedes si lo quieren hacer más pequeño más grande o así en mi caso yo decidí hacer un total de 5 pero bueno ya llegados a este punto lo que hay que hacer es comenzar a unir estos cuadritos que vemos aquí para unir los cuadritos vamos a tomar nuestro estambre color beige y voy a comenzar tejiendo desde esta esquina y voy a hacer tres puntos altos aquí bueno primero voy a hacer dos cadenitas bueno voy a hacer dos puntos altos aquí y voy a pasar al espacio que sigue y voy a hacer otra vez dos tres puntos altos ojo que aquí son altos y no dobles altos me pasó al siguiente espacio y el que sigue y aquí voy a hacer tres cadenitas para hacer la esquina y en el mismo espacio hago tres puntos altos voy a continuar tejiendo y prácticamente voy a hacer esto hasta llegar hasta aquí ok una vez llegado este punto les voy a mostrar cómo es que vamos a venir el siguiente cuadrito ojo que no voy a tejer esto de aquí de abajo ok voy a llegar hasta aquí bueno aquí como pueden ver ya llegué a la esquina que les mencionaba voy a hacer una cadenita y para unir el siguiente cuadrito los voy a poner así espalda con espalda y voy a tejer tres puntos altos en la esquina de este de enfrente así uno dos tres ahora voy a pasar mi ganchito por este y voy a hacer un segundo cajito por el siguiente me llevaré a lapektDA oeste haciendo punto deslizado y así es como se debería estar viendo la unión nada más para que se den una idea así voy a continuar haciendo el mismo proceso aquí tres puntos altos tres punto deslizado y ahora el siguiente otra vez punto deslizado punto deslizado miren aquí ya uní todo este lado voy a hacer dos cadenitas porque está bien haciendo lo que es la esquina verdad y a continuación voy a continuar tejiendo de manera regular aquí los puntos altos y voy a hacer lo mismo hasta llegar hasta aquí una vez llegados hasta aquí voy a unir el siguiente cuadrito de la misma manera que uní este ok entonces la verdad es que no creo necesario explicar esto otra vez entonces si tienen dudas o así o sea yo le sugiero que regresen el vídeo a donde empecé a explicar cómo unirlos porque pues realmente se unen todos exactamente igual y una vez que tengamos los cinco unidos y que lo único que parte sea la parte de abajo voy a regresar con ustedes para enseñarles cómo es que vamos a cerrar aquí como pueden ver ya terminé de unir los cinco cuadritos entonces a partir de aquí bueno como aquí es de esquina vamos a hacer nuestras tres cadenitas y hacemos tres puntos altos en el mismo espacio vamos a continuar haciendo nuestros tres puntos altos en cada espacio hasta llegar hasta aquí que es la esquina y 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 Miren, aquí ya estamos haciendo lo que es la esquina Y como pueden ver, pues evidentemente hay que unirlo de aquí Entonces para unirlo de ahí, lo único que vamos a hacer en este caso es una cadenita Yo hago un punto deslizado aquí, hago otra cadenita y me paso al siguiente cuadrito, así Y así es como se debería estar viendo la unión de este lado Entonces vamos a avanzar ¡Gracias! Aquí llegamos a la siguiente esquina Entonces vamos a hacer lo mismo aquí Una cadenita Un punto deslizado Otra cadenita Y continuamos tejiendo Y pues básicamente esto que acabamos de hacer es lo mismo que vamos a hacer para unir el resto de los cuadritos O sea, estos que faltan Y una vez llegados aquí les voy a mostrar que es lo que vamos a hacer a continuación ¡Listo! Aquí ya he llegado a la esquina Entonces voy a hacer las tres cadenitas Y voy a cerrar con el primer punto alto Ahora en este punto voy a hacer dos cadenitas Y prácticamente lo que hay que hacer a partir de aquí es tejer así normal con punto de abuelita O bueno, granny stitch, ¿verdad? Y voy a tejer así por toda la orilla La verdad es que no hace mucho sentido como el estar explicando este paso Porque pues la verdad es que es exactamente el mismo punto que hemos estado haciendo desde hace un momento Entonces voy a continuar tejiendo Y nada más para aclarar Pues aquí, digo, obviamente pues tenemos la unión Entonces esto quedaría en medio Igual como quiero ahorita les explico cómo es que vamos a estar haciendo la esquina, ¿verdad? En lugar de estar haciendo el granny stitch aquí en estos espacios Lo estaríamos haciendo aquí en medio Pero ahorita en un momento ya que llegué aquí les explico cómo Bueno, ahora sí, ya llegados a este punto les explico Aquí estaríamos haciendo los puntos, los tres puntos altos aquí en medio O sea, aquí, aquí es en donde es la unión Entonces ya de aquí nos pasaríamos al siguiente espacio Uno, dos, tres Y así es como debería estar quedando, ¿ok? Esto lo vamos a hacer para todas las uniones estas que se ven aquí Y pues nada, solamente eso Voy a continuar tejiendo, haciendo esta vuelta Y ahorita les muestro cómo es que vamos a continuar Bueno, aquí como pueden ver ya cerré la segunda línea Y pues a partir de aquí literalmente vamos a seguir extendiendo lo que es el mantelito Siguiendo la misma secuencia Voy a hacer más líneas aquí La cantidad de líneas que vas a hacer va a depender de la medida que tú quieras tu mantelito En mi caso pues yo creo que voy a hacer alrededor de cuatro, cinco líneas más Igual y cuando ya tenga mi medida deseada pues voy a enseñarles cómo es que se está viendo mi mantelito Y les muestro cómo es que vamos a avanzar Bueno, aquí como pueden ver hice un total de diez líneas en total Hace un momento les mencioné que tal vez hacía seis Pero me di cuenta que era muy poco Porque había quedado como muy pequeño Entonces pues decidí hacer más Aquí ya llegué yo a la medida que yo necesitaba Entonces pues ya lo único que falta por hacer en este punto Es lo que es todo el contorno, ¿ok? Como les mencioné al principio del video Yo les decía que yo creía que iba a terminar usando dos de estos beige Y efectivamente ya voy en el segundo Entonces nada más para que lo tomen en cuenta, ¿no? Bueno, ahora sí Voy a acercar la cámara Y a partir de aquí donde me quedé Aquí para mí no fue necesario cortar el estambre Y agregarlo como en algún otro lado Si para ustedes sí, yo les sugiero que lo hagan Pero pues bueno Ahora aquí desde donde me quedé Voy a hacer un punto bajo en este espacio que se ve aquí Así Y en el siguiente espacio, este Voy a hacer siete puntos altos Después de que hicimos los siete puntos altos En el siguiente espacio Vamos a hacer un punto bajo Y de esta manera quedaría aquí este como abaniquito Y ahora vamos a hacer los siete puntos altos en el siguiente espacio Y ya que hacemos los siete puntos altos Hay que hacer un punto bajo en el siguiente espacio Así Si se fijan, este viene siendo el segundo como abaniquito Y así nos vamos a ir con esta misma secuencia Siete puntos altos en el que sigue Siete Siete Un punto bajo Me paso el que sigue Y así nos vamos a hacer un punto bajo en el siguiente espacio Y bueno Aquí como pueden ver ya llegamos a la esquinita Entonces obviamente pues aquí va a ser un poco diferente Aquí mismo donde nos quedamos voy a hacer un total de 5 puntos altos en lugar de 7 2, 3, 4 y 5 Y en este mismo espacio voy a hacer el punto bajo De manera que la esquina estaría quedando así Entonces para el siguiente espacio voy a hacer los 7 puntos altos En el siguiente espacio hago el punto bajo Y pues básicamente esta secuencia que hicimos pues la vamos a seguir haciendo Hasta llegar justo en donde comenzamos Entonces a partir de aquí ya no voy a explicar Y pues básicamente eso sería todo Una vez que ya llegas a este punto pues ya estaría terminando tu mantelito Ahorita les muestro como es que estaría quedando el resultado Una vez terminado el mantelito se estaría viendo de esta manera Y nada más como referencia de aquí para acá mide 32 centímetros Y de aquí para acá mide un metro Entonces ya con esto pues estaríamos terminando el tutorial